Precisamente sobre eso nos va a hablar en este día Bernardo Vega en su segmento de los martes. Adelante, don Bernardo Vega en El Despertador. Muy buenos días. Este fin de semana pasado vi la obra La Fiesta del Chivo en el Teatro Nacional. La recomiendo, la van a poner otra vez desde este jueves a domingo. Y es la adaptación a teatro de la novela de Mario Vargas Llosa con el mismo nombre. Que fue publicado hace 23 años, en el año 2000. Simultáneamente en Madrid y en Santo Domingo. Tiene más de 200 páginas. Está dedicada a Lure Cerrer Cuello. Y narra los días finales de la dictadura de Trujillo. El complot de los héroes del 30 de mayo. Los problemas con la iglesia. Los problemas con los americanos. Los cientos de apresamientos en la 40 del grupo del 14 de junio. Etcétera. La adaptación de la novela al teatro. Tuvo lugar 3 años después de la publicación del libro. En el repertorio español de Nueva York. En el 2003. Y luego, muy recientemente, entre el 2019 y el 2021. Es decir, 21 años después de salir de la novela. Se mostró en los teatros de Madrid y de Barcelona. Es ahora, 23 años después, cuando por fin la vemos en Santo Domingo. La adaptación en Madrid y Barcelona fue obra de Carlos Saura, el famoso experto en flamenco. Que en apenas hace tres meses que murió. Fue su último trabajo antes de morir. Como saben, Vargas Llosa ya fue premio Nobel. Y cuando estaba escribiendo su novela, yo le ayudé con mis archivos sobre Trujillo. Y él me envió un primer borrador. Y yo le hice varias sugerencias. Por ejemplo, me acuerdo. Que no le pusiera el nombre de la fiesta del chivo. Ya que Bernard Dietrich, la primera versión de su libro, se llama La muerte del chivo. Entonces, La fiesta del chivo y La muerte del chivo le parecen mucho. Pero ya él había hecho la propaganda anunciando el libro y no lo convió. Sí, también le sugerí que el segundo personaje principal en la obra, que es un senador dominicano que durante años se ha pasado el tiempo halagando a Trujillo y hablando bien de él y que caen de gracia. Él le puso el nombre de Chirinos. Yo le dije que ese apellido no existía en la República Dominicana. Pero él con una sonrisa me dijo, sí, pero existe en Perú. Y quería echarle una vaina ahí en Perú. Ya en las versiones de la novela en el teatro, el individuo tiene un apellido dominicano, Cerebrito Cabral. Cuando salió el libro, publiqué un artículo explicando cómo la novela era casi una repetición de lo que realmente ocurrió. Y que Mario realmente agregó muy poco de su imaginación con cosas de ficción. Y este libro que era que lo que allí ocurrió, o aquí ocurrió, era tan novelesco que no había que agregarle mucho en términos de usar su imaginación y meter el elemento de ficción. Y precisamente la adaptación del libro como obra de teatro se concretiza en aquellos aspectos que sí son ficción, que son obras del autor. Es decir, Cerebrito Cabral, el famoso senador, caen desgracias con Trujillo, no se explica por qué. Y está desesperado y alguien le sugiere que le ofrezca a su hija una virgen, jovencita, adolescente a Trujillo. Y él acepta eso con tal de volver a las gracias de Trujillo y le explica a su hija que ella va a ir a una fiesta a la casa de caoba de Trujillo en San Cristóbal. Pero realmente es una fiesta con una sola invitada, que es Urania, la hija del senador. Por eso el libro se llama La fiesta del chivo. La fiesta con Urania, que es desvirgada y violada por Trujillo cuando llega allá. La sala Ravelo estaba llena el viernes cuando fui. Unas 200 personas. Lo que sí me sorprendió es que en vez de encontrar gente que vivió los últimos años de Trujillo, ya sea porque lucharon contra Trujillo o porque trabajaban para Trujillo, lo que había era más bien gente joven y de edad media. Y eso es interesante. Si por fin aquí en Santo Domingo podemos ver la adaptación de esa obra, que ha sido, según los expertos, junto con otra donde Marga Llosa narra lo que aconteció en el noreste de Brasil con los canudos, son posiblemente las dos mejores obras de ese premio Nobel. Y ustedes que pasen muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!